Bienvenidos queridos amigos a un video más, aquí en su canal de noticias informativos somos Red Viral México. Último minuto, el mundo del entretenimiento llora esta gran pérdida. Pero antes de continuar con este video quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. El actor Firat Altunmese, quien interpreta a Demir en Dr. Milagro, está pasando por un mal momento familiar, ya que hace poco dio a conocer que Ali Murat Altunmese, su hermano de 42 años, falleció de manera trágica en diciembre de 2021. Según los medios turcos, Ali murió tras caer del balcón del piso 11 del edificio donde vivía. Hasta el momento se desconoce si se trató de un suicidio o fue provocado. Ali Murat Altunmese también era actor como su hermano. Ali interpretó un papel en la serie de televisión La Espada de Bárbaros Lar del Mediterráneo y en varias ficciones turcas de su país como Alí Babá y los Siete Enanitos en 2015 y Tokila Don Juan en 2014. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video, te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón rojo y déjanos tu like para saber que te gusta nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video.